Queremos encontrar el volumen de la esfera con el radio dado. Aquí se ilustra una esfera y el volumen de la esfera es igual a 4 tercios, pi r en cubos. Entonces, en nuestro caso, el volumen, v, es igual a 4 tercios pi por 4 r cubicados. Tendría tres veces la raíz en cubos de 16 pi al cuadrado. Dividido por 4 pi en cubos. Ahora simplifiquemos r cubet. Para ayudarnos a hacer esto, incluyamos los exponentes dentro del paréntesis. Lo que quiero decir con esto es que estos tres aquí, son realmente tres al primero, y los cuatro y el pi también se elevan al primero. Entonces, cuando simplificamos esto, cuando tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces tendríamos que el volumen, v, es igual a 4 tercios de pi. Y luego tres a la primera, elevado a la tercera sería tres a la potencia de uno, tres veces tres a tres. Ahora cuando cubicamos la raíz cubica de 16 pi al cuadrado, esto simplificará perfectamente el radicando de 16 pi al cuadrado. La raíz en cubos y los cubos se deshacen entre sí. Entonces tenemos tres cubos por 16 pi al cuadrado. Y todo esto se divide por cuatro para el poder de uno por tres sobre cuatro para el tercero. Y pi al poder de uno por tres o pi al tercero. Ahora para el siguiente paso, simplificaremos todos los comunes factores entre los numeradores y denominadores. Entonces, para comenzar, observe como tenemos un factor de cuatro aquí en el numerador, y tenemos cuatro en cubos aquí en el denominador. Y dado que cuatro dividido por cuatro es igual a uno, y dado que cuatro dividido por cuatro es igual a uno, estos cuatro se simplificarán a uno, y cuatro al cubo se simplifican a cuatro al cuadrado. Entonces, un factor de cuatro se ha simplificado, y ahora notamos como tenemos un tres en el denominador aquí, y un tres en cubos aquí en el numerador. De nuevo, tres dividido por tres es igual a uno. Entonces estos tres se simplificarán a uno, y tres al cubo se simplificarán a tres al cuadrado. Luego, observe como tenemos un factor de 16 aquí en el numerador, y tenemos cuatro al cuadrado en el denominador. Y como cuatro al cuadrado es igual a 16, y 16 dividido entre 16 es igual a uno. Entonces 16 se simplifica a uno, y cuatro al cuadrado se simplifica a uno. Ahora echemos un vistazo a nuestros factores de pi. Aquí tenemos un factor de pi, que como fracción estaría en el numerador. Aquí tenemos pi en cubos en el denominador porque pi dividido por pi es igual a uno. Este pi se simplifica a uno, y pi al cubo se simplifica a pi al cuadrado. Y ahora observe como tenemos pi al cuadrado en el numerador y pi al cuadrado en el denominador. Pi al cuadrado dividido por pi al cuadrado es igual a uno. Entonces esto se simplifica a uno y esto también se simplifica a uno. Ahora podemos seguir adelante y encontrar el producto para determinar el volumen. El volumen, v, es igual a... Note en el numerador ahora solo tenemos tres cuadrados, y el denominador ahora es solo uno. Bueno, tres al cuadrado es igual a nueve. Nueve dividido por uno es igual a nueve. Por lo tanto, el volumen es de nueve unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.